a las excusas que los llevaron a abandonar un proceso para una solución real al conflicto y por eso se levantan, por eso dan excusas, por eso buscan y siguen buscando excusas para no llegar al centro de la solución hoy en Venezuela. Y tal como lo informamos ayer en un comunicado, el régimen abandona y nosotros afirmamos el día que el formato de barbados está agotado. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela, cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como tratado de hacerlo el 20 de mayo de 2018. Solamente se ha grabado la emergencia humanitaria compleja que denunciamos desde el 2018, que nos lleva hoy al lindero de la catástrofe humanitaria en Venezuela. Hoy, mientras sigan usurpando funciones, mientras siga la crisis en Venezuela, no habrá solución ni confianza en el sistema económico venezolano para poder avanzar en una solución real. Consciente de esa responsabilidad histórica, de esa crisis humanitaria que hoy tiene Venezuela, propongo, propusimos a los venezolanos una solución concreta, expusimos a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición, plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo componga en la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría la salida inmediata de Maduro y la separación del cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevos CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. El régimen abandonó el proceso de mediación por el Reino de Noruega, por lo cual dimos por cerrado, o mejor dicho, como lo hemos dicho una y otra vez y lo dijo el segundo vicepresidente hace unos días, el régimen abandonó el proceso de mediación llevado por el Reino de Noruega, por lo cual dimos por agotado el formato de barbados. ¿Por qué? Porque salieron corriendo con excusas baratas, como ustedes lo saben, en un momento fue el ESEQUI, en un momento fue el ESEQUI, en otro momento fue el ESEQUI, en otro momento fue el más reciente, el que se les ocurra. Excusas que no van al centro del debate, por lo cual dimos agotado el formato de barbados y hacemos el conocimiento de todos los sectores, la propuesta llevada ahí. Es una propuesta de solución, quiere seguir buscando, ir mandando a los profesores de los hijos de los militares que hoy están reprimiendo a estos maestros cuando pude hacerlo. En definitiva, siguen ahogándose en contradicciones y la propuesta creo que es muy clara, absolutamente clara, transparente, es lo que podemos hoy claramente decir, porque además lo que sí le puedo decir al pueblo de Venezuela es que estuvo tan avanzada ya una solución que el régimen salió corriendo por primera vez en 20 años, buscando alternativas que ya sabemos a dónde nos trajeron en este 2019 como lo hicieron el 20 de mayo de 2018. Lo que sí le puedo decir hoy a Venezuela y el cuándo, que me han preguntado, que me lo hicieron el sábado y me lo hicieron en todos los espacios, al menos no puedo decir exactamente hoy cuándo, lo que sí le puedo decir es que la victoria está hoy con Venezuela dado que hemos aproximado a esta solución en todos los espacios y por eso el régimen sale corriendo. En definitiva, y este va a ser un pronunciamiento bien concreto como lo vieron, estamos ofreciendo una solución clara, política, que incluye a todos los sectores para lograr superar, atravesar, contener esta emergencia humanitaria compleja, que nos dé gobernabilidad, estabilidad para tener una elección realmente libre. De nuevo, por eso es que abandonaron el proceso, la negociación propuesta por el régimen, por el reino, perdón, de Noruega. Es por eso que salen corriendo, es por eso que tienen seis semanas escondiéndose y mintiéndole, por cierto, a las Fuerzas Armadas, a su gente, al pueblo de Venezuela. Todo lo demás son excusas. Aquí está en la propuesta la protección, claro que sí, al ese equipo. Y esto es lo que vamos a llevar y esto es lo que vamos a abrir, no solamente en Naciones Unidas, con el Grupo Internacional de Contactos, avanzar a una solución y como saben también poder ejercer presión en todos los sectores.